¡Qué dolor! Era Tan Candonga con la hija de la japonesita. Pero cómo me gusta el Foxtrot, cómo me gusta esta versión. Un aplauso para Tan Candonga. Llegaron y se oscureció todo, se puso negro, empezaron a brotar milongas, candombes, tangos, hasta Foxtrot. Black Rodríguez Méndez, gracias por venir. Hola, buenas tardes a todos y a todas, y a toda la audiencia de este programa. Yo soy oyente de este programa. Lo sé, lo sé. Ya conozco el berretín de cada uno. Incluso conocés grupos que hay gente que después de 30 años de sacar discos, dicen, ah, un grupo nuevo llamado Los Espíritus. Pero bueno, es así. Y Pablo Juárez, gracias por venir, Pablo. Un gusto. Bueno, falta el tercero en cuestión, que es Scalerandi. Así es, así es. Juan Martín Scalerandi, bueno, guitarras, percusión, esta idea de profundizar en las raíces negras de nuestras músicas, músicas del Río de la Plata. Una gran idea. Tan Candonga no ofrece dudas, ¿no? Tango, Candombe, milongas y aledaños. Y aledaños, claro. Pero sí, siempre que tenga cueros. Sumamos ahora un contrabajo, un contrabajista, Pablo Brí, y otro percusionista, Pato Pomposi. Y suena bien rico a cuero y madera. Cuero y madera. Cuero y madera. ¿No serás uruguayo vos, no? Mi abuelo. ¿Tu abuelo? Sí. Mirá vos. ¿Te cuento la historia? Sí, claro. No, mi abuela decía, ustedes no son Rodríguez, ustedes son Méndez. Callate, mamá, decía mi viejo. Un día va a venir la policía y le vas a decir, mi hijo es contrabandista, trabaja en el puerto. Mi viejo le decía eso a mi abuela. Y mi abuela se reía y contaba lo mismo. Y decía, ustedes cada tanto le agarraba el chifle a la abuela y decía eso. Y entonces contaba que el abuelo, Rodríguez, moreno, afrodescendiente, era uruguayo y se apellidaba Méndez. Y lo adoptó una familia en Buenos Aires, no sabemos en qué condiciones lo adoptó, y eso no lo contaba la abuela. Y le cambió el apellido y le puso Rodríguez. Claro. Entonces decía, ustedes no son Rodríguez, son Méndez. Y de ahí empezamos como a tratar de saber un poco sobre el abuelo y sobre la raíz afro. En mi color de piel y en los rasgos no hay duda. Hay algo ahí. Sí, no hay duda. Pero bueno, mucho más no sabemos. Pero sí que tiene que estar porque, nada, mi relación con los cueros realmente no me... Como que es natural. El momento me brotó naturalmente, no tengo problemas con el ritmo. Yo siempre le pregunto a los músicos si es cierto o es un mito, y a vos también te pregunto, Pablo, que, por ejemplo, para percusionista de candombe, un negro. Para guitarrista de blues, un hombre nacido en el Mississippi. Para banderionista, un argentino. Digamos, ¿es así la cosa o no? O de pronto puede venir un rubio y tocar las tumbadoras como si fuese un negro. Nos daría bronca si pasas. Pero oigo, pero bueno. No, sí. Mirá. Eso que se llama, ¿no? Como algo muy sutil que se lleva en la sangre que quizás es difícil de describir. El conguero de la Delio, por ejemplo, es rubio. Es blanco, es recontra blanco. Ya colorado, medio colorado. Y toca muy bien. A mí me gusta mucho cómo toca. Claro. Mi primer profesor de percusión fue Cacho Tejera. ¡Uh! Y Cacho... Te puedo cantar viejos conventillos de Gaboto y Sierra. También. De mi viejo barrio de Cordón. Sí, qué divino. Cacho era una hermosura. Y Cacho no te soportaba un percusionista blanco. Mirá. Podía tocar muy bien, ¿viste? Bueno, si vos vas a ver a Jaime Ross, las cuerdas de tambores son negros. Por eso. Por el neguaedo. Sí. Y a mí me quería por Moreno. No, él sí, él sí. Bueno, estamos con Black Rodríguez Méndez. Tancandonga es esta propuesta que tiene que ver con las raíces afro, las raíces negras. Van a estar actuando el viernes 8 de noviembre en el Tazo. Gran lugar para escuchar tango, milongas, ¿no? Es como la catedral actual de esta música. Defensa 1575. Hay un montón de invitados. Lidia Borda, Mambo Méndez, Néstor Tomasini, Terco. Es obvio que van a ser ese repertorio que quizás hizo conocido Alberto Castillo, ¿no? Pero ¿y después qué? ¿Hay temas propios? ¿Cuál es ese repertorio? ¿Hay algún tema propio? Sí, yo tengo un tema. Metimos una milonga que grabé con Araca París y lo grabamos también con el Cuarteto La Púa, cuando cantaba con el Cuarteto La Púa, una canción de protesta. No la vamos a cantar hoy. Es una canción noventosa de protesta, pero es milonga. Y después lo que incluimos son otros ritmos, más allá del tango, el candombi, la milonga, como el bolero, alguna cumbia, alguna cosita de esa va a sonar. Bueno, hablando de cumbia, vos además sos vocalista del Adelio, que es una agrupación realmente que viene con un paso sostenido y creciente, ¿no? De hecho ahora apuntan a un estadio, ¿no? Sí, el 23 de noviembre en Ferro. En Ferro. Y ahí, digamos, te mimetizás, digamos, ¿cómo haces? Porque yo me imagino que tan candonga debe ser algo más propio tuyo, ¿no? Sí. Y ser cantante de una agrupación tan numerosa quizás es algo que haces con pasión y profesionalismo, pero que es algo, es un poquito, en un todo, mucho más grande, ¿no? Me parece que la posibilidad que me da el Adelio Valdés es de desarrollar cierta puesta en escena de las canciones. Puedo como teatralizarlas un poco. Estoy libre de instrumentos, no toco, y puedo usar los vestuarios y el baile y la cuestión escénica, que también no conozco mucho, pero conozco un poco y me gusta mucho hacerlo, ¿viste? Y esa es la posibilidad que me da la Adelio Valdés, más allá de cantar cumbias, que es maravilloso. Es buenísimo, sí. Es un lugar de exorcismo, de las penas, ¿viste? El baile, ¿no? Sí, sí, la cumbia, la cumbia. Siempre digo lo mismo, que la cumbia es un género que permite que cada pueblo la tome y la haga propia. Totalmente. Y nadie dice nada y se queja como en el tango, ¿viste? Que Piazola no es tango, que aquel no canta tango. Es mi cumbia. Claro, es mi cumbia. Y la acepta todo el mundo. Y así se generan estilos cumbancheros. En México son apasionados de la cumbia villera. Mirá vos. Sí, apasionados de la cumbia villera. Y bueno, eso, ese es un género muy generoso. Siempre asocié un poquito la cumbia villera a los corridos, ¿no? A los narco corridos. Claro. Estamos con Black Rodríguez Mendemo. ¿Tiene ganas de tocar algo en vivo? Algo vamos a hacer. Bueno, en este caso es percusión, voz y guitarra, tan candonga. Una gumbaraca primero. Un anticipo de lo que va a ocurrir en el taso el viernes 8. Un anticipo de lo que va a ocurrir en el taso el viernes 9. Un anticipo de lo que va a ocurrir en el taso el viernes 8. ¡Gracias! ¡Gracias! Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar sombras que se alargan en la noche del dolor naufragos del mundo que han perdido el corazón puentes y cordajes donde el viento viene a aullar barcos carboneros que jamás han de zarpar torbo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir niebla del riachuelo amarrado al recuerdo yo sigo esperando niebla del riachuelo de ese amor para siempre me vas alejando nunca más volvió nunca más la vi nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí esa misma voz que dijo adiós sueña marinero con tu viejo bergantín bebe tu nostalgia en el sordo cafetín llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción llueve lentamente sobre tu desolación anclas y cordajes donde el viento viene a aullar bordas de lanchones sin amarras que soltar triste caravana sin destino ni ilusión como un barco preso en la botella del figo niebla del riachuelo amarrado al recuerdo yo sigo esperando niebla del riachuelo de ese amor para siempre me vas alejando nunca más volvió nunca más volvió nunca más la vi nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí esa misma voz que dijo adiós tan candonga en vivo eh niebla del riachuelo cobian y cadícamo qué hermosura qué hermosura qué poesía qué poesía qué impresionante qué linda versión eh qué bueno Pablo Juárez en guitarra ahí le metiste una cosa medio bolerito lindo, muy lindo, muy lindo tiembla al cigala eh tiembla al cigala impresionante y cómo llegaste a este descubrimiento de que tenías que ir por el lado negro de nuestra música siempre fue así? siempre te interesó? sí el que me metió en el mundillo de los tambores es mi hermano que en su primer recital allá en el año 79 él tenía un cuarteto y salió para hacer el recital salió la fecha y ensayaron, ensayaron y la última semana los compañeros músicos dijeron no, no, no les daba mucha vergüenza tenían temor y entonces se quedó solo y me dice no te animás a subir conmigo? sí, yo no hacía nada y entonces me dice mira, en Lanús venden un bongo sale 20 mangos pedile 10 a papá yo pongo otros 10 y vamos y hacemos el recital bueno, vamos y se lo hice y se lo hice le pedí la plata a mi vida en Lanús empezó el negro black sí y vos ya estabas tocando digamos no, yo no hacía nada yo era un vago ¿sabés qué hacía? que me gustaba mucho ¿y él cambió algo? no, no eso se sostiene eso como forma parte la coherencia es importante en un artista es el cimiento digamos ¿sabés lo que hacía? escuchaba mucha música me gustaba mucho vamos las distintas músicas escuchaba el jazz rock de aquella época y me gustaba mucho eso bueno hurgar sobre las bandas y los estilos y eso vos sos de la generación como la mía que vimos como en algún momento el rock argentino se empezó a poblar de tambores década del 90 bueno uno iba a Parque Lesama y él aparecía territorio liberado de Uruguay lleno de cuerdas de tambores y después empezaron Los Piojos Los Kais Las Bersuit bueno La Chiringa por supuesto como que hubo una en la década de 70 no había tanta negritud empezó un poquito después ¿viste? y la gran figura fue el Negro Rada yo empecé a tocar yendo a ver al Negro Rada la otra vez lo crucé y se lo dije y hay varios percusionistas por ejemplo otro integrante de la Delio conversaba yo con su mamá y me dice Juan empezó a tocar después de ir a ver un espectáculo del Negro Rada para chicos el Negro Rada Rubén Rá si y entonces claro ya después en los 80 había varios varios grupos uruguayos ¿no? bueno a mi me gusta mucho toda esa música me acuerdo por ejemplo de Raíces Raíces Shabor 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 había metido un par de hits ayer lo pasamos ah mira Memoria Azul no claro y ahí tocaba Cacho yo fui a ver a Shabor y cuando terminó lo encaré a Cacho y le pedí que me enseñe a tocar después hay un grupo ¿te acuerdas? Los Bárbaros Los Bárbaros eran que tenían un tema de homenaje a los Beatles puede ser puede ser sí bueno y ahí empezó mi carrera musical con mi hermano con mi hermano ahora esto casi está en las antípodas de aquel jazz rock ¿no? esto que hacemos sí olvídate no jazz rock digo me parece que hay como una una necesidad expresiva que va más allá de del toque del virtuosismo parece que va más a la médula ¿no? sí hoy a la distancia me aburre jazz rock jazz rock sí la música también afortunadamente me parece que a mí me sigue gustando Alex Acuna sí la rompe por ejemplo el otro día te escuchaba hablar de la movida joven yo me puse las pilas para escuchar la movida joven porque no la estaba escuchando tampoco tenía mucha voluntad de escucharla pero vamos lo tomo como un trabajo y escucho a los no sé Wows sí todos esos y la música de esta generación sí y decía eso porque me parece que hay otro encare ¿no? ahí en los 70 también en los 70 acá por ejemplo ¿no? que estábamos en dictadura se trataba de encontrar la manera de poder expresarse más allá de las de las letras y eso en la complejidad de la música calculo ¿no? esas esas canciones cargadas de arreglos y de climas y de cosas tenía mucho que ver también con con el momento político que quizás no había todavía los cuerpos no estaban liberados ¿no? había como una necesidad de estar en la butaca atornillado escuchando escuchando totalmente estamos hablando con Black Rodríguez Méndez y también estamos con Pablo Juárez bueno es tan candonga está buenísimo te propongo algo ¿te quedas un rato más? sí me quedo vamos Pepe si te parece a las noticias con el temita con el foxtro con la hija de las japonesitas y después charlamos un poco más aquí con Black dale una geisha del Yosiguara sacerdotisa del dios amor dice a todos que está maldita porque ha nacido de la traición y aunque príncipe el padre fue en el fango debe vivir y la geisha huerfana y triste llora ante Buda diciendo así Buda ya que sufrir me ves Buda protégeme señor mira que la pobre musmen nacida en la orfandad se muere de dolor mira que la pobre musmen nacida en la orfandad se muere de dolor y la geisha jamás olvida la historia triste de una pasión que a la madre robó la vida esclavizada por el amor y llorando sin fe ni hogar destrozando su corazón donde quiera se oye el lamento triste y amargo de su canción Buda ya que sufrir me ves Buda protégeme señor mira que la pobre musmen nacida en la orfandad se muere de dolor mira que la pobre musmen nacida en la orfandad se muere de dolor flores negras por nacional tu radio nacional noticias el país en una sola radio seis y media de la tarde en todo el país radio nacional está donde está la información el gobierno anunció un régimen para saldar las deudas de la nación con las provincias a cambio de bienes y empresas allí está Liliana Arias te escuchamos Liliana muchísimas gracias el presidente Javier Milei ya firmó el decreto de reparación federal así se llama va a estar publicado esta medianoche en el boletín federal el objetivo justamente es dar un régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre nación y provincia el objetivo dijo el vicejefe de gabinete del interior Lisandro Catarán recientemente en conferencia de prensa es hacer un borrón y cuenta nueva en la compensación de las cuentas que tienen las provincias y la nación de ahí en más las provincias van a tener 30 días para poder adherirse a este régimen y 60 días para presentar toda la documentación necesaria va a ser voluntaria para cada uno de los gobernadores y según pudo saber Radio Nacional una de las provincias que ya estaría de acuerdo o al menos tres sería Santa Fe Córdoba y la ciudad autónoma de Buenos Aires la idea es transferir pueden ser tierras federales pueden ser hospitales nacionales incluso cualquier beneficio que tengan las provincias y para poder compensar las deudas que tienen nación y distritos federales informó Liliana Arias para Radio Nacional Tu Radio Diputado se apresta a debatir en el recinto la privatización de Aerolíneas Argentinas El oficialismo espera discutir en el pleno del recinto el proyecto de ley que declara sujeta a privatización a la empresa Aerolíneas Argentinas antes que finalice la primera quincena de noviembre si bien el dictamen de mayoría es el de la libertad avanza hay varios por la minoría uno de ellos es del bloque de encuentro federal que habilita la participación de capital privado así lo explica el legislador Esteban Paulón desde encuentro federal planteamos que estamos abiertos a la discusión vinculada a la posibilidad de la incorporación de capital privado en Aerolíneas Argentinas pero nos imaginamos como virtuoso un mecanismo mucho más parecido al de YPF que se ha mostrado exitoso a lo largo del tiempo y que nos permitiría sostener la Aerolínea de Bandera incorporar capital y management de parte de algunas de las grandes Aerolíneas Internacionales que sabemos que tienen interés en entrar en la operación de Aerolíneas sostener la conectividad en todo el país y mantener el rumbo que viene teniendo en los últimos años la compañía que es de equilibrio en sus cuentas por lo tanto hoy no implicaría una erogación para el Estado Nacional Informó Gastón Fiorda para Radio Nacional Tu Radio Datos del Tiempo En Chanear provincia de La Rioja 30 grados 6 décimos la temperatura el cielo está parcialmente nublado En Salsipuedes Córdoba la temperatura es de 19 grados 2 décimos el cielo está mayormente nublado En Catriel Río Negro 31 grados 4 la temperatura el cielo ligeramente nublado Y en la ciudad de Buenos Aires el cielo también ligeramente nublado la temperatura 26 grados 3 décimos la térmica 27 4 la humedad 62% Informó Radio Nacional en todo el país Más información radionacional.com.ar Radio Nacional Tu radio soy Sintonía que a todos doy Desde Rosario los saluda Miguel De San Martín habla Isabel y Esther Soy Miguel de esquina provincia corriente Donde estás Llevás Nacional Yo no se escucho todo el día soy una fan Tu radio Radio Nacional y Teatrix se unen para transmitir la cultura teatral al mundo Tu radio te invita a disfrutar en exclusividad de Teatrix la plataforma 100% argentina de teatro online en la que podrás ver más de 400 obras teatrales ahora desde la comodidad de tu casa o cualquier lugar del mundo Entra a Teatrix.com Completa tus datos e ingresá el código OYENTESRN para obtener un super descuento del 60% en el valor del primer mes de la suscripción Para más información ingresá a teatrix.com o radionacional.com.ar En la mañana de la radio somos relatores de la realidad por la mañana de la radio entonces pasa la vida Soy Cholo Gómez Castañón estamos en Pan Casero Nacional de lunes a viernes de 10 a 12 por Nacional tu radio Nacional da la hora 6 de la tarde 35 minutos seguí en tu radio Hoy a las 21 no te pierdas por la semifinal de la Copa Sudamericana Racing Corinthians 144 la línea gratuita de contención información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144 en todo el país los 365 días del año Mañana voy a la loculista y después y después me dejo en todo el país Nacional tu radio Música entrevistas un buen momento de radio Flores Negras Mariano del Mazo en Nacional seguimos en Flores Negras estamos aquí en vivo hasta las 20 como siempre en rato vamos a conversar con Alejandro Rodríguez Bodar de los estrenos de la semana hoy es el día de estrenos día jueves también vamos a conversar con Sergio Zarratea de lo que se viene ella empieza a ir público a la cancha de Racing es el gran partido de la jornada realmente lo es y bueno pero estamos acá con Tan Candonga que acaban de debutar en las plataformas digitales con la hija de la japonesita y además van a mostrar todo lo que hacen el viernes 8 en el Tazo ¿cómo podés vender el concierto el show del viernes? Pablo vamos a darle un pase a Pablo dale Pablo ¿cómo lo vendo? no digo ¿por qué se va a encontrar uno? yo me puedo imaginar mulatas con canastos de frutas en la cabeza ojo que lo pensé ¿no te pasé uno? ¿qué dije? más o menos a veces aparecen unos links la pareja de Pablo canta muy bien vos con una careta de Berto Castillo pasé un tema el otro día y digo esto es para cantar con Jimena y la disfrazamos de Carmen Miranda una carne de Río La Plata bien se van a encontrar con una fiesta estamos muy contentos de cerrar el año ahí en el Tazo pero principalmente Tancandonga tiene esto interesante que son la célula de nosotros tres Juan Black y yo somos tres personas que venimos de caminos distintos ¿vos de qué venís? por el más o menos contó su historia yo vengo del tango del tango del tango siempre estuve en conjunto de guitarras tocando tango acompañando cantores instrumental en orquestas también de tango mi adolescencia fue entre son muy pibes ¿cuántos años tenés? treinta y cinco no tanto pero mi adolescencia fue entre La Máquina de Hacer Pájaros y Rubén Juárez Sui Generis y Rivero siempre ahí ese mix en paralelo sin asco mencionaste todos los artistas pero de disco a disco trabajos prácticos de la secundaria con el álbum blanco de Rubén Juárez por ejemplo me acuerdo del orden de memoria el álbum blanco fue un disco muy importante muy importante y en esos bueno en esos caminos me encontré con Juan un gran guitarrista de música surera Escalerandi Escalerandi o sea vos sos más tanguero él es más surero sí igual Juan es un gran tanguero también pero bueno su carrera solista es de la música surera compositor solista y nosotros ambos admirábamos a Black yo recuerdo escucharlo a Black con el Cuarto de la Puga Cosas de Araca más adelante con la Delio y ahí un poquito tenemos un Hada Madrina que nos unió que conocemos en común y creo que lo que pasó con Tancandonga es que cualquier tema puede ser Tancandonga a veces discutimos el repertorio a mí siempre me queda eso toquemos el tema que toquemos suena a Tancandonga se van a encontrar con una identidad muy clara que bueno Pablo Juárez uno de los guitarristas de Tancandonga bueno música también de carnaval que no mencionamos la palabra carnaval está muy relacionado con la murga callejera carnavalera sí sí el carnaval sí un espacio de liberación y le vamos a meter el tambor a todo es fuerte la frase lo más afro es que vamos a tocar todo con tambor y otra cosa que pide Black siempre que cantemos todo nos hace cantar a todos gente que entra al grupo canta tiene que cantar bueno el acto colectivo de la música y aparte cantar y somos varios por momentos me quedaban unos coros quedaba solo como loco malo yo quiero ir pero si voy puedo subir el escenario para cantar un corito por supuesto bueno Black Rodríguez Méndez muchas gracias Pablo Juárez también muchas gracias por acercarse aquí trajiste una tambora un cuero hacemos uno más dale una versión de un tango como antes claro la otra fue media abolerada ¿no? Mieble de riachuelo abolerado y ahora vamos a hacer si tengo el coté para poder cantar acá tan gandonga aquí en vivo aquí en vivo en Flor de Negras la verdad que nos encanta cuando en serio les agradezco mucho porque es laburo además venir a tocar a un programa de radio les agradezco mucho que hayan tenido la deferencia con los instrumentos y a tocar sí es muy lindo aparte lo que es lindo es Radio Nacional es muy lindo el edificio su historia este estudio el estudio ¿cómo no venir a tocar a Radio Nacional? Gracias Black y gracias Pablo por favor solloza mi ansiedad también mi soledad quisiera sollozar cobardemente angustia de jugar y de repente sin querer perder el corazón en el torrente se queja nuestro ayer se queja con un tono de abandono que recuerda con dolor la noche del adiós la noche que encendimos de reproches y el amor pasó adiós la triste y la más gris canción de amor ayer el último y fatal ayer final fue mi desprecio mi desprecio necio fue tu amargura tu amargura nuestro egoísmo nuestro egoísmo nos lanzó al abismo y nos vimos de repente en el torrente más atroz torrente de rencor brutal y cruel que ya no ofrece salvación salvación se queja el corazón se queja con razón se queja con razón al ver lo que quedó de aquel pasado perfume perfume de rosal rumor callado de cristal y todo en unidad abandonado solloza 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 como un niño sin cariño sin abrigo ni ilusión y vuelve del adiós la tarde en que los dos fuimos cobardes y el amor pasó adiós la triste y la más gris canción de amor ayer el último y fatal ayer final fue mi desprecio mi desprecio necio fue tu amargura tu amargura oscura nuestro egoísmo nos lanzó al abismo y nos vimos de repente en el torrente más atroz torrente de rencor brutal y cruel que ya no ofrece salvación la, 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 la Música en vivo en Flores Negras, qué lujo, la culpa la tiene errada. La culpa la tiene errada, qué hermosura. Gracias. Gracias a ustedes.